Esto se llama extasismo Esta lucha contra mí mismo Hay un raro ganado Y ese no soy yo Soy un perdedor De este infierno no quiero caer Sondirme en tus altas Que me hacen tan fiel Cuando no hay más nadie Ayer un mutante que me visitó Me dio un poco de amor en polvo Pero si acabo ¿Dónde consigo? Son los santos demonios Que se vuelan en mi sangre Y que me hacen tan fiel Cuando no almas nadie Que se vuelan en mi sangre Que se vuelan en mi sangre Que se vuelan en mi sangre No se vuelan en mi sangre Que se vuelan en mi sangre Que se vuelan en mi sangre Que se vuelan en mi sangre No se vuelan en mi sangre No se vuelan en mi sangre Que se vuelan en mi sangre ¡Gracias! ¡Gracias! La siguiente canción habla sobre la corrupción policial, el tráfico de drogas, los compromisos de drogas, y bueno, lo que todos sabemos, y drogas y drogas y drogas, y todo lo que sabemos que pasa en Sudamérica. Esto se llama Borrito Verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!